En el capítulo 20 de Infiel veremos que Volkan golpea a Asia así que es detenido por la policía. Asia logra que él firme el divorcio. Volkan se queda en la ruina y Derin pierde el apoyo económico de su papá. La pareja decide irse lejos pues después de casarse en secreto toda la ciudad habla mal de Derin por haber sido amante de Volkan. Pasan dos años y Asia se entera que Derin y Volkan han regresado y que harán una fiesta. Volkan recoge a Ali de la escuela así que los ex esposos vuelven a verse. El capítulo comienza con Volkan destrozado pues Asia le hecho creer que mató a Ali. Asia pone el mechón de cabello de Ali en la mesa mientras le dice a Volkan que él también ha salido perdiendo pues ha perdido a su hijo. Volkan furioso la ahorca. Le pregunta cómo ha podido quitarle la vida a su hijo. Asia le dice que no ha sido ella sino él. Volkan la empuja haciendo que Asia se golpee con el borde de la mesa. Ella cae al suelo malherida. Volkan se acerca a ella y le grita que es una psicópata. Ali de pronto aparece y se sorprende al ver la escena. Volkan se sorprende al ver que está vivo. Va hacia él y lo abraza pero Ali le dice que lo suelte. Llamándolo hijo Volkan le dice que no es lo que piensa. Ali le dice que no lo llame hijo y va hacia donde está su madre. El chico está desesperado por ver a su mamá en ese estado. Mientras tanto Volkan llora. Bajar y Mer aparecen y se sorprenden al ver la escena. Mer le dice a Volkan que es un psicópata. Él se va a llamar a emergencias. Asia es llevada en una ambulancia. Mientras tanto Volkan es detenido por la policía. Días después el abogado le informa a Asia que Volkan ha aceptado firmar el divorcio. Además le cuenta que la policía le ha puesto una orden de alejamiento a Volkan por seis meses la cual pueden prolongar si lo desean. Volkan sale de la comisaría. Él va a su oficina pero encuentra todo un desastre. Encima de una de las cajas se encuentra una orden de desalojo. Haluk va a ver a Asia a su casa. Él le hace saber su temor de que ella denuncia a Derin por haber venido a su casa a molestarla. Asia le asegura que no denunciará a la chica. Haluk le agradece. Asia se da cuenta que él quiere decirle algo más así que le pregunta qué más quiere decirle. Derin está de compras en el supermercado. Ella escucha cuando unas mujeres murmuran llamándola sinvergüenza pues se han enterado que es amante de Volkan. Todos saben quién es la chica pues su papá fue alcalde de la ciudad. Al querer pagar sus productos Derin descubre que su papá ha cancelado sus tarjetas. Ella va a buscarlo a su empresa. Haluk molesto le dice que le diga lo que quiere decirle y se largue. Derin le cuenta que fue de compras y no pudo pagar. Haluk le dice que pensó que Volkan y ella se buscarían la vida. Derin le pregunta si le resulta tan fácil olvidarse de su hija. Haluk se dispone a irse pero Derin le ruega que le dé una oportunidad. Le dice que si ayuda a Volkan está segura que tendrá éxito pues él tiene talento. Haluk irónico le pregunta si por eso Volkan se gastó todos los ahorros para los estudios de su hijo. Además le recuerda que él golpeó a su esposa delante de su hijo. Derin le dice que Asia le tendió a una trampa que conoce a Volkan y no haría algo así. Haluk le pregunta si acaso confía más en ese hombre que en su padre. Le dice que le entristece mucho verla en esa situación pero más le da vergüenza. Derin llora. Haluk le dice que sólo si termina con Volkan se ocupará de ella y de su nieto. Derin le dice que no lo hará que ama a Volkan. Haluk molesto le voltea la cara. Derin decide irse. Haluk se queda muy triste. Ali sorprende a su mamá por su cumpleaños. El chico ha invitado a los amigos de Asia para celebrar. Todos le cantan a Asia. Ella y su hijo soplan las velas del pastel. Asia les agradece a todos por venir. Turgay le dice a Asia que no ha podido elegir un regalo así que la invita a ella y a Lía a desayunar a un rancho. Asia acepta la invitación. Deria por fin se disculpa con Asia por haberle ocultado que Volkan la traicionaba. Asia le dice que son compañeras de trabajo así que es mejor que se lleven bien. Deria le dice que espera que puedan volver a ser amigas. La felicita por su cumpleaños y la abraza. Asia sigue conversando muy animada con sus amigos. Todos brindan por el cumpleaños y se toman fotos. Unos días después Derin y Gonul están en un restaurante. Unas mujeres murmuran pues han enterado que Derin y Volkan se han casado en secreto. Derin le dice a su mamá que ese será el último almuerzo que tendrán. Gonul le dice que está segura que Volkan logrará firmar con la empresa internacional con la que se contactó y que les irá bien en América. Las mujeres siguen hablando mal de Derin. Una mujer dice que es una descarada por ir a molestar a Asia a su casa y todavía esta tuvo que llevarla al hospital porque se puso mal. Gonul furiosa grita que Asia es médico así que era su deber ayudar a Derin. La chica le dice que se vayan. Vemos que ella tiene en su dedo un anillo de matrimonio mientras Asia ya no tiene su anillo en su dedo. Bajar sale del mercado y ve a Asia pasar. Las dos se miran por un momento pero luego Asia sigue su camino. Mer alcanza a su esposa. Bajar sigue muy fría con él. Asia y Ali desayunan en una cafetería. De pronto Asia ve a Derin saliendo de una tienda. Las dos se quedan mirando la una a la otra. Volkan ayuda a Derin a cargar las compras. Él también ve a Asia. Mientras ve a la pareja irse, Asia dice en su mente que no hay mayor peligro que una mujer despechada. Que ella soñaba con ser feliz con el hombre que había elegido pero todo eso se destruyó. Se pregunta si ella y Volkan volverán a ser felices después de todo lo que pasó. Dice que la vida es un gran misterio pero su ex esposo no lo es, que él es claro como un día soleado y ella lo conoce mejor que él mismo. Que sabe que un día él volverá para ver de cerca lo que perdió. Pasan dos años y vemos que Asia es feliz dedicándose a su trabajo y a su hijo. Muchas personas reciben invitaciones para una fiesta que habrá. Asia le lleva unos documentos a Deria. Esta le pregunta por Ali. Asia le dice que está bien. Deria le pregunta cómo es la relación de Ali con Volkan. Asia le dice que su hijo habla a veces con su papá por teléfono que ella no se lo prohíbe pues es decisión de él. Ella se despide y se va. Deria está conflictuada pues quiere ir a la fiesta pero sabe que Asia se molestará si va. Asia llega a su casa y recoge del suelo una invitación que dejaron para Ali. Al abrirlo ella descubre que Volkan y Derin han regresado y harán una fiesta el sábado. Ellos tienen una hija llamada Zeynep. Volkan llega a su nueva casa. Él logró salir de la ruina y ahora es un arquitecto exitoso. Asia le cuenta a su hijo que le dejaron una invitación. Ali al verla se entera que su papá y Derin están haciendo una fiesta por su regreso. Asia le pregunta si irá a la fiesta. Ali solo le dice que después hablarán de eso. El chico se dispone a cenar. El hospital ha recibido un reconocimiento pues han desarrollado un nuevo tratamiento para una enfermedad. Unos chicos le cuentan a Ali que vieron a su papá en la tele en un partido de baloncesto. Que él estaba donde se sientan los ricos cerca del campo. De pronto Ali escucha a su papá llamarlo. El chico voltea y se sorprende al ver a Volkan. Este emocionado lo abraza y le dice que lo echaba mucho de menos. Alicia aleja pues está molesto. Asia se incomoda al escuchar a una mujer felicitar a Gonul por el regreso de su hija y su yerno. Otra mujer comenta que Volkan ha tenido mucho éxito en América. Gonul les dice a sus amigas que las espera en la fiesta del sábado en su casa. Ella pasa por el lado de Asia mirándola con burla. Se acerca a su amiga Capidán y le da una invitación para la fiesta. Volkan le pide perdón a Ali por haberlo dejado solo esos dos años. Ali le dice que no estaba solo pues su madre estaba con él. Volkan le dice que no se volverá a ir nunca más. Le comenta que Zeynep se parece mucho a él. Trata de acariciarlo pero ve que Ali no quiere. El chico le pide que se vayan. Volkan le pregunta si recibió la invitación a la fiesta. Le pide que vaya. Le dice que le agarrará mucho cariño a su hermana cuando la conozca. Ali no dice nada. Asia llega a su casa y busca a su hijo. Volkan lleva a Ali a su casa. El chico se dispone a entrar pero de pronto su papá toca el claxon. Él sale del auto y lo abraza. Asia abre la puerta de la casa y los ve. Ali entra a su casa. Bueno amigos eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Adiós.